periodista de la nación más quiso ensuciar a mi ley con sus perros en olivos y fue destruida es escandalosa la impunidad llamativo verlo a mi ley con sus hijitos yo lo vi en su casa de valle claro que él va y les habla y le dice acá llegó papá hola soy papá silvia mercado también tiene información sobre la mudanza cómo estás buenas noches qué tal laura bueno te diría que tengo la confirmación de voceros oficiales de que los mastines están en olivos así tengo la confirmación sí sí me dicen ya están en olivos ya se mudaron y siempre la idea de parte de de javier mi ley es que se iba a mudar cuando efectivamente como vos anticipaste laura cuando los mastines pudieran tener su refugio su lugar canil su canil para para este pernoctar bueno esto que dice silvia es una bomba todavía no se sabe no se sabía esto pasa ahora aquí en la nación más hubo exacto muy buen dato no información oficial están ya los los mastines en la residencia presidencial bueno o sea que la mudanza fue completa ya estaban cuando javier y ley llegó es la información la familia completa la familia completa es muy llamativo verlo a mi ley con sus hijitos yo lo vi en su casa de valle claro que no hay les habla y le dice acá llegó papá hola soy papá se comunica así con con los perritos pero está silvia mercado en la mesa de la nación más había afirmado y recalcado una primicia sobre los hijitos de cuatro patas de mi ley que supuestamente ya estaban con él tras su mudanza la quinta de olivos en el día de hoy pero sin embargo el presidente vio dicha noticia y salió contestar de una manera fulminante con un tweet a través de sus redes falso es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mientras algunos periodistas en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente ninguno de mis perros está en olivos la información oficial se transmite a través de la oficina del presidente y la vocería presidencial sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada concluyó el presidente quiero decir que acá hay un vocero oficial que me dice oficialmente esto si no no lo voy a decir obviamente presidente mi ley pero lo único que dije es exactamente lo que pregunté y me contestaron no voy a decir el nombre del funcionario pero es del equipo de la vocería presidencial presidencial